Bueno, pues vamos a comentar la victoria en el Clásico, demasiado fácil, aunque al final, bueno, se ha sufrido un poquito con ese gol del Barça. ¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos a mi resumen aquí desde el Bernabéu, donde he visto esta victoria del Madrid por tres tantos a uno. Y bueno, he acertado el resultado que había venido diciendo en el canal toda esta semana, el resultado que dije en ESPN el viernes cuando me invitaron para estar con ellos en la previa. Y la verdad es que, como siempre os digo, cuando estoy en el estadio, esta previa igual tiene menos datos, igual tiene menos estructura, pero sí que creo que tengo una visión bastante clara del partido. Lo primero que voy a decir es que creo que ha sido demasiado fácil para el Real Madrid este partido y que en la primera parte de mi lectura, que lo he puesto en Twitter, por cierto, era que el Madrid, sin hacer prácticamente nada, andando, estaba ganando 2-0 en este partido. De hecho, ha habido unos minutos después del primer gol o entre los dos goles, más bien, en los cuales el Real Madrid creo que ha sesteado un poco. Y ahí el Barça ha tenido un par de buenas ocasiones, la que ha fallado Lewandowski, Sergi Roberto parecía en esos momentos, Dani Alves llegando a línea de fondo, etc. Pero yo no creo que haya sido, sinceramente, por gran juego del Barcelona, que sí ha manejado la pelota, etc. Sino más por una desconexión del Real Madrid en esos minutos, que le ha concedido bastantes llegadas, como os digo. Pero más allá de eso, es que es un equipo muy superior. O sea, es que yo, repito, cuando estuve en la televisión el otro día, en los vídeos del canal me habréis escuchado. No veía una manera en la que este Barça le pudiera ganar al Real Madrid. O sea, has salido con Sergi Roberto, Valde, Koundé saliendo de lesión. Y a Eric García no puedes ganar a este Real Madrid. O sea, creo que era imposible que eso ocurriera y es lo que se ha visto. Al final, voy a empezar un poquito por jugadores ya, porque ya os digo que cuando estoy fuera no tengo tanta estructura. El partido de Kroos, yo lo analicé en un vídeo de esta semana que os decía que lo veía mejor que nunca, que lo veía más sano que nunca, más físico, con mejor respuesta. Y es que quiero llegar a casa, y bueno, mañana ya lo analizaré más tranquilamente, el número de recuperaciones que ha vuelto a hacer Kroos, porque ha sido espectacular. Ha sido de largo el mejor futbolista del partido, pero muy de largo. O sea, ha dado una exhibición para mí Kroos. Y el primer gol del Real Madrid es puro Toni Kroos, porque es que ha tenido varias, probablemente emparegen muy bien contra este Barça, pero ha tenido varias situaciones en las que por conducción directamente ha eliminado líneas de presión, ha dejado atrás a futbolistas del Barcelona. Y luego, pues es que el primer gol resume todo lo que es Kroos en este punto. Que no es que sea solo un gran pasador, alguien que, bueno, juega de quarter, va como decimos algunas veces, etcétera, sino que es también alguien que está ganando duelos, que está recuperando balones, y ahí en esa conducción, bueno, pues elimina esa presión inicial del Barça, pase perfecto para Vini, y luego Vini, que no ha tenido un gran partido, pues bueno, ha perdonado esa y Benzema para adentro. Al final me daba la sensación que el Madrid se sentía muy superior y que lo estaba durmiendo. O sea, creo que yo dije en una previa también con Cortegana que si no hacía tonterías el Real Madrid, o sea, pero que el Madrid no tenía que volverse loco, que tenía que dejar discurrir el partido y que sus ocasiones iban a llegar porque no podía ser absolutamente de otra manera. Y el segundo gol, pues bueno, al final Fede, que ha sido de los mejores también del partido, es que es un jugador absolutamente dominante, otro que ha estado por encima del partido. Así es que al final los Fede, hecho a Menni, militaos de la vida, a Menn Vick ha hecho un partidazo, son demasiada carne para este FC Barcelona. El golazo de Fede, pues espectacular, en otra jugada muy bien llevada por el Real Madrid, ahí viene, te provoca mucho estrés el físico que tienen los futbolistas del Real Madrid y al final, pues bueno, hemos visto una jugada esa que se equivoca de Eric García, Vinicius muy bien con la pausa y el gol. Otras actuaciones individuales que quiero comentar, bueno, una cosa que no me ha gustado y que lo dije ya en la previa, creo que Ancelotti se agarra demasiado a los cambios, o sea, creo que hoy de nuevo ha tirado 10 minutos en los cuales le estaba pidiendo el Madrid que le metiera algún cambio los camavingas de la vida, los Rodrigos, y creo que ahí de nuevo lo ha vuelto, como me sospechaba, a ralentizar un poco Ancelotti, pero bueno, más allá de eso, el tema del triángulo militado, Álava, Chuameni, es que son demasiado buenos, o sea, Lewandowski lo han tenido absolutamente maniatado, ha intentado descargar balones, jugar de espaldas, etc., pero vamos, el dominio que han tenido sobre Lewandowski ha sido total. Y luego estaba muy bien estudiado esto, evidentemente, porque Chuameni se metía ahí en ese triángulo para intentar ayudar al Real Madrid, y bueno, pues le daba una solidez y una consistencia que también ha recuperado un montón de balones. El partido de Modric me ha parecido espectacular también, o sea, creo que, ya os decía que en esa, bueno, quería que jugara Kroos, me parecía que podía tener un poquito más el Madrid, perdón, con Rodrigo, pero Modric también, bueno, cómo aparecía a la espalda del ataque de los centrocampistas del Barça, bueno, le ha dado muchísimo, Fede ha crecido un huevo en la segunda mitad, y es que, de los de arriba, por ejemplo, creo que el Madrid se va ganando este partido fácilmente, y de nuevo hemos visto a un Benzema que no ha sido un Benzema de 10, Vinicius contra Sergi Roberto, yo pensaba que eso iba a ser un escarnio, y tampoco es que haya sido tampoco una pasada de partido de Vinicius, Rodrigo, bueno, no evaluado, pero claro, provoca un penalti, lo tira y lo marca, pues bueno, hay que darle un 10, pero no ha habido nadie de arriba que diga, no vas a llamar a casa, ¿no?, para contar el partido de Vinicius, y aún así ha sido muy superior a este FC Barcelona. Por comentar un poquito de cara a lo que pueda pasar en el futuro de la Liga, al final es que el Real Madrid es mucho mejor equipo que este FC Barcelona, y creo que por su propio peso va a ganar más partidos, y veremos el Barça cómo encaja este tipo de malas cosas que le están pasando, porque mentalmente es un equipo frágil, y yo creo que al final, bueno, pues salen de aquí, quizás podrían haber sido goleados, se van con un 3-1, pero es que yo sigo teniendo la sensación que, no sé si lo vamos a ver, porque igual es una cosa de que no le están encontrando todavía la vuelta de tuerca o lo que sea, pero yo tengo la sensación de que el Madrid de nuevo ha jugado al 60% o algo así, o al 70% o al 80%, y que se sienten tan superiores que, o sea, en la segunda parte ha habido un tramo, y el Barça lo ha ajustado y se han metido en el partido, etc., pero ha habido un tramo del partido en el cual el Madrid estaba atacando el Barça, así que es cierto, pero el Madrid lo tenía totalmente controlado con sus futbolistas que ganan duelos, etc., y lo que digo, me ha recordado un poco en algunos tramos al partido contra el Atlético de Madrid, o sea, el Real Madrid se ha puesto por delante, 2-0, en cuanto ha apretado el partido, y luego, voy, 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 ya voy, estoy grabando un vídeo, señora, coño, gracias, estoy haciendo también mi trabajo con ustedes, ya me voy, bueno, la seguridad, que se quieren ir del estadio, Iñaki Ángulo TV, me puedo buscar ahí, bueno, y lo que os digo, al final, es que ha sido un poco parecido al partido del Atlético de Madrid, en el sentido de que ha marcado pronto el Real Madrid, y luego está cómodo cuando se defiende, vamos un poco para abajo, ahí uno me dirá, está muy cómodo cuando se defiende cerca de su portería, porque tiene a estos futbolistas que son capaces de ganar tantos duelos, que son capaces de defender bien en bloque bajo, y ahí el Barça, bueno, no tenía una gran capacidad para hacer daño al Real Madrid, como os digo, me tengo que ir ya, a ver si me puedo poner por aquí a rematar el vídeo en una escalera, y nada, lo que os decía, que ahí se siente bastante cómodo el Real Madrid cuando está en ese tipo de situaciones, y ahí lo ha conseguido cerrar el partido bastante bien. He echado de nuevo un poquito en falta que fuera más agresivo el Real Madrid para intentar cerrar el encuentro, han tenido varias, en las cuales ha estado muy cerca, una que se la ha echado un poquito más larga de la cuenta a Vinicius, luego ha habido el gol de Benzema, que por nada, por no sé cuánto habrá sido el fuera de juego, pero acá ahí la podía haber liquidado, y sí que me ha quedado esa sensación, también os digo, el Barça decidida, decididamente, no se ha ido a buscar al Real Madrid, porque yo creo que inconscientemente ellos sabían que podía haber un número tremendo de la que le podía pegar el Real Madrid si se abrían demasiado, y luego, bueno, pues al final hemos visto cosas que ya sabíamos, o sea, que no puede ganar el Barça a un rival grande con estos futbolistas, y luego, pues bueno, Hernández al final ha hecho lo que hacen la mayoría de los malos entrenadores, pues bueno, cambios de posición por posición y sin mucho sentido. Hay varios puntos en los que el Barça puede competir mejor, y es qué pasa con el Ansu Fati este. Ha salido un ratito y ha regalado un gol en una jugada espectacular, ha tirado una que se ha ido por poco, aunque el Unin creo que la tenía controlada, y luego la que a poco se va en el remate ese todavía con dos a uno, no sé, es el jugador más peligroso que tienen, porque de nuevo lo que hemos visto de Rafinha y lo que hemos visto de Dembélé, pues bueno, son futbolistas, Rafinha ha puesto una buena y tal, son futbolistas que no tienen nivel élite para decidir este tipo de partidos, al final es que es tan sencillo como eso, estructuralmente es mucho peor equipo de Barcelona, Pedri por cierto no se ha enterado de la fiesta, y tiene menos individualidades, y de cara al futuro de la Liga, yo es que la veo muy clara para el Real Madrid, la he visto toda la temporada, y bueno, pues al final es que es un equipo mucho mejor construido, y vamos a ver de aquí al Mundial qué es lo que pasa, me da mucha pena, lo repetía el tema de Osasuna, porque bueno, pues creo que si estuviera ahora 5 el Real Madrid en la dinámica y espiral que está cogiendo el Barça, creo que era un match point ya prácticamente a principios de la temporada, pero bueno, que en ese sentido pues se ha ganado el Clásico, se ha ganado bien, quizás se ha sufrido más de la cuenta cuando han marcado ese gol, pero que es que es mucho mejor equipo de fútbol este Real Madrid, y al final, bueno, pues un Clásico ganado, he acertado todas las porras que dije, tanto en el canal como ESPN, etc., y no sé, me dejo algún jugador, Víctor, así por comentar, o lo he visto con mi amigo Víctor de Madridista Real el partido, pero nada, todos muy bien, Carvajal espectacular en los duelos, aunque se la ha hecho de Ansu al final, pero bueno, Rudiger no, Rudiger ha jugado al final, pero bueno, este Mendy muy bien, o sea, ha habido varias que en plan era un hombre contra un niño, y nada, al final pues el Madrid ha ganado, repito, por lo que puse en un vídeo, porque es claramente el mejor equipo, tiene el mejor físico, tiene las mejores individualidades, tiene profundidad desde el banquillo, y simplemente tiene mejores jugadores, es mejor equipo de fútbol, uno es el campeón de Europa, y el otro en el mejor de los casos, y esos de verdad son un aspirante a... mejor no lo voy a venir a decir, mil gracias por estar ahí, espero que os haya molado el vídeo, y en un ratito, el spin-off, deja tu like, deja tu comentario, y hasta el siguiente vídeo.